Señor, que regalo una semana más podernos ver y empezar este domingo con el deseo de encontrarnos contigo, con el deseo de conocerte, de saber qué quieres para nosotros, de entenderte y realmente con el deseo de experimentar un nuevo asombro con tu persona. Dios, te pedimos algo que nosotros no podemos hacer, pero a lo cual queremos exponernos que es que tú te rebeles a nuestras vidas. Señor, nosotros estamos tremendamente limitados, pero de ti hemos recibido tu propio espíritu y queremos que con ayuda de estas herramientas que estamos viendo y estudiando juntos, que finalmente, Señor, tú nos permitas verte con más claridad, apasionarnos de nuevo contigo, encontrar en ti nuestro mayor tesoro, nuestro mayor regalo y que eso nos impulse no solamente hacia ti, sino hacia otros que aún no te conocen. Ese es el objetivo de nuestra vida. Fuimos creados para ti y para que otros te puedan conocer a través de nosotros. Así que gracias, Señor, por contar con nosotros, aún en nuestras debilidades. Oramos y echamos de menos a los que no están aquí, que están fuera. Pedimos por ellos y, Señor, buscamos tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos, como puse en el grupo de WhatsApp, estamos a punto de acabar ya la materia de hermenéutica. Esta es la penúltima clase. Y lo que vamos a hacer en esta clase es, obviamente, pues llegar a la parte final de la aplicación. Desde el principio estamos repitiendo una y otra vez y recordando que la hermenéutica tiene tres fases, observación, interpretación y aplicación. Nosotros hemos pasado una gran parte del tiempo aquí, en la observación. De hecho, la gran mayoría de las primeras clases las hemos invertido en enfatizar este caso, la necesidad de ir al texto y empezar a hacer observaciones. Como siempre, la intención es que nosotros, que estamos en un siglo muy lejano de los autores de los escritos que están en la Biblia, nuestra intención es viajar hasta el siglo I o el siglo antes del siglo I para entender cuál es el sentido original que los escritores querían expresar para los receptores originales de esa carta o de ese escrito en general. Bueno, vale. Como digo, la intención es entender bien qué quiere decir esto. Hay un comentarista bíblico que se llama Howard Hendricks, que también es el que ha escrito el libro que vosotros estáis usando, lo habéis leído alguno de vosotros acerca de la interpretación bíblica. Me gusta mucho el término que él usa. Él dice que si no entendemos la meta final y el objetivo de la hermenéutica, lo que vamos a hacer o el resultado de lo que hagamos va a ser un aborto hermenéutico. Es decir, va a salir algo que está deforme, que no se ajusta con la realidad. Así que me gusta mucho él como lo dice. También es verdad que una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a estudiar esta asignatura y cuando empecé a estudiar en la facultad es lo fácil y lo sencillo que puede llegar a uno a caer en el hecho de que estudiar hermenéutica te va a hacer una persona más sabia. Estudiar hermenéutica te va a convertir en una persona que realmente tiene más información para poder leer la Biblia y te hace una persona más crítica para poder ver los errores de los demás. Incluso a veces uno piensa que este tipo de cosas le ayudan a poder ganar discusiones con otras personas acerca de distintas posiciones teológicas. Y algunos de vosotros lo sabéis, yo cuando empecé a estudiar esta asignatura, hace ya creo que fueron cinco años cuando la estudié, uno de mis objetivos era sacar buenas notas. Tardé un año en darme cuenta de que en realidad lo que estaba haciendo no era porque quería conocer a Dios, sino porque en realidad lo que quería era sobresalir en mi conocimiento. Y bueno, viví esta tensión y Dios me ayudó a ver esta realidad, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la aplicación siempre está aquí, ¿vale? La meta de la aplicación siempre está aquí. Necesito volver a mi momento actual de la vida, a mi contexto, al siglo donde yo vivo y es ahí donde tengo que poner en práctica, ¿no? Tengo que ver cuál es mi contexto en mi situación personal y como un solo evangelio para poner en práctica lo que he interpretado y las verdades que aquí he capturado que son independientes del contexto cultural y de la situación, ¿vale? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos definir en una sola palabra cuál es el objetivo de la aplicación? A ver, algunas ideas. En una sola palabra, ¿cómo definiríais el objetivo de la interpretación? De la aplicación, perdón. ¿Qué se trata de conseguir con la aplicación? ¿Sí? ¿Todos a la vez? No, uno. Ay, antes tenías muchas ganas de hablar, antes nos callabas y todo. Pero ahora todo el mundo se silencia, se calla. Venga, Priscila, que sé que estás deseando decir algo. Aplicar, ¿vale? ¿Sí? El objetivo de la aplicación es aplicar, ¿vale? Muy bien. Cinco años de ingeniería para llegar a esa conclusión. Jorge, perdona. Utilidad. Más. Información. Conocer. Hacerramante, voy a poner la lista de alumnos, ¿eh? Conocer. Vale, más. No, en general, ¿cuál es el fin de la etapa de la aplicación en la hermenéutica? ¿Qué pensáis que se trata de conseguir con eso? En una sola palabra. Eso es más de una palabra. Una palabra solo. Esterilizar los conocimientos. Tres palabras. Esterilizar los conocimientos. Vale. ¿El qué? Santificación. Ah, vaya, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa que incluye más. ¿Alguien más? Darle gloria a Dios. Vale, sí. ¿La gloria de Dios? ¿No? ¿La gloria de Dios, Rubén? A la una, sí. Vale, bueno. Bueno, yo os voy a descubrir esto. No es muy difícil, ¿no? Pero, en realidad, el objetivo de la aplicación es la transformación. Es la transformación. Ese es el objetivo. O sea, la finalidad de leer la Biblia, entender lo que Dios ha escrito acerca de su carácter, acerca de mí, y aplicarlo a mí, y aplicarlo a mi vida, tiene el objeto de cambiarme a mí, de cambiarme, ¿vale? Vamos a mirar por un momento lo que dice Santiago, ¿vale? O sea, que abrí vuestra Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. ¿Sí? Jacobo. Jacobo, sí. Jacobo. Para los amigos. No sé si lo puse aquí. Ah, sí. Aquí lo tengo. Lo tengo aquí impreso, ¿vale? Vamos a leerlo. Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Está aquí. Si lo podéis buscar en vuestra Biblia, lo podemos leer juntos aquí, ¿vale? Y dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace, ¿vale? Aquí Santiago está hablando acerca de qué. De la palabra de Dios, de la Biblia, ¿vale? En esa época no existía como tal la Biblia, pero sí existe el Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo, está usando una analogía, ¿vale? Está hablando de una persona. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hace esa persona? ¿El qué? ¿Vale? Hay una persona que oye, sí. Esa persona oye y ¿qué más? ¿Vale? Oye y no hace. Y dice que la persona que oye y no hace es similar a quién. Y ahí es donde está la ilustración, un ejemplo. ¿Es similar a quién? Está escrito ahí, no hay que inventarse ni nada. O sea, está ahí escrito. ¿Dónde? ¿Vale? ¿Por qué nos miramos al espejo? Para ver cómo estamos. ¿Y por qué miramos al espejo para ver cómo estamos? Cuando sale a la calle o no se arregla. ¿Vale? Vale. O sea, yo me miro al espejo para ver si tengo una buena imagen. Y luego me voy. A la calle. ¿El qué? Es que hay algo para rentar. Ah, 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 o sea, ah, vale, vale. O sea, que el espejo no solamente me miro y me voy, sino que miro y si hay algo que no me gusta, algo que está mal, que yo no veo, lo arreglo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos que no tienen, hay algunos que se miran y dicen, bueno, aquí no hay arreglo, me voy a la calle. O sea, yo salgo, me veo al espejo y digo, no tengo flequillo, no puedo peinármelo, pero bueno, no tengo solución, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, la analogía la está vinculando una persona que se acerca a la Biblia, ¿sí? Ese es el sentido, ¿no? Ahora, ¿qué descubre la persona que se deja confrontar con la palabra de Dios según este texto de Santiago? ¿Qué es lo que descubre? Ajá, las diferencias, ¿vale? Pero el texto dice exactamente qué es lo que descubre. En el texto está, ¿sí? Está, a ver, os voy a dar unas pistas, está marcado en rojo y subrayado, ¿eh? Está ahí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Se olvida de qué? Anda, se olvida de qué clase de persona es. ¿Qué querrá decir Jacobo con esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿qué es lo que descubrimos? Mmm, mmm. Es decir, cuando yo me acerco a la Biblia, la intención de acercarme a la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, no es solamente saber cómo es Dios, sino Santiago está diciendo que yo me acerco a la Biblia para ver mis granitos, mis arrugas, la marca de la almohada esta mañana, ¿sí? El pelo, quien tenga pelo totalmente alborotado, ¿sí? Por eso Santiago usa la analogía de un espejo, ¿no? Porque por las mañanas nos levantamos, nos miramos al espejo y decimos, sobre todo esta mañana, uy, tengo que ir a la iglesia y con las pintas que tengo no quiero que nadie me vea así. Así que me miro, veo si tengo que peinarme, si tengo que arreglarme, etcétera, 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 ¿no? Bueno, Matthew Henry dice acerca de este texto lo siguiente. Dice, hablando acerca de mirarse en la palabra de Dios, él dice, pero para que la palabra surta su efecto, es menester que uno vea en ella su propio rostro y no el del vecino. Y después de ver su propio rostro, que se pare a reflexionar y se decide a quitar las manchas y rectificar las deformaciones que el espejo le ha mostrado. Qué interesante, qué interesante. O sea, según Santiago, y Matthew Henry lo entendió así también, nos acercamos a la Biblia para que nosotros veamos nuestra necesidad de transformación. No el resto de personas. Nuestra inclinación normalmente, cuando uno estudia hermenéutica, y yo soy el primero que he pecado de eso, es cuando nosotros entendemos cómo estudiar la Biblia, el primer objetivo es criticar a otras personas para ver cómo están equivocadas. O qué cosas están viviendo, están haciendo que no son correctas. Pero lo que dice Santiago es que no, que nosotros buscamos la aplicación de lo que estamos estudiando en la Biblia primeramente para ser cambiados nosotros. Así que la meta de todo esto es darme cuenta de que yo necesito cambiarme, darme cuenta del tipo de persona que yo soy. El tipo de persona que yo soy. ¿Cómo soy yo realmente? Además, es muy interesante cómo la Biblia en sí misma es una unidad cuando habla acerca de esto, de la utilidad, de la palabra de Dios, porque el autor de Hebreos dice algo similar. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, hablando justamente lo mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, la figura aquí está diciendo esto es como un cuchillo de cirujano que es muy fino, que es muy fino. Y tiene la capacidad de cortar cosas que de una forma normal no se podría. Y dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, es capaz de llegar a lo más profundo de nosotros, que nosotros no conocemos, y hacer un corte y hacer... ¿Vale? Y dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia nos ayuda a penetrar en lo más profundo de nosotros y hacer un juicio donde separa aquellas cosas que vienen de Dios y aquellas cosas que vienen de nosotros. De hecho, está diciendo lo mismo que Santiago. La Biblia nos utiliza... O sea, la Biblia es usada por nosotros o Dios nos la da para que podamos conocernos a nosotros mismos. Y cuando yo estudio la Biblia, lo que hago realmente es que me expongo a Jesús. Porque Él es el que me ayuda a conocer y a ver aquellas cosas de mí mismo que sin su ayuda yo no podría conocer o no podría saber. Por eso hemos estudiado hermenéutica. Para eso sirve. Estas 15 semanas... Esta es la clase, si no me equivoco, 16. Para eso estudiamos hermenéutica. Estudiamos hermenéutica justamente para eso. Para conocernos nosotros mejor y para darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios. Vais a encontrar en muchas ocasiones donde hay personas que piensan que esto no es así. O sea, que realmente la Biblia es un libro que está escrito por Dios para que nosotros nos sintamos bien. Y no estoy diciendo que eso no sea cierto en cierta medida. Sino lo que estoy diciendo es que eso es muy incompleto. Porque a la luz de lo que dice Santiago si yo leo la Biblia y no me duele entonces es que no la he leído bien. O sea, no la he leído bien. O sea, si yo en la Biblia no veo el reflejo de la santidad de Dios y mi diferencia con respecto a Él entonces es que hay algo que no estoy leyendo bien. Si yo leo la Biblia y la estoy usando como un método de autoayuda realmente no estoy entendiendo qué es el Evangelio. El objetivo de la Biblia no es hacerme más feliz aunque lo incluye de una forma que quizás no coincide con lo que nosotros pensamos o hacerme sentir mejor conmigo mismo sino transformarnos en personas que son capaces de hacer algo que no pueden hacer y es experimentar la felicidad y el gozo de Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo de la aplicación está en Dios no está en nosotros. Nosotros obviamente recibimos los resultados pero el enfoque está en lo que Dios ha hecho. Después de todo esto que he dicho ¿cuál pensáis vosotros que es la parte más difícil de la aplicación? ¿Qué es lo más difícil de la aplicación? Justamente ponerlo en práctica aplicar esto. Poner en funcionamiento toda esta realidad en nuestra vida. Ese es el mayor desafío. todo lo que hemos visto anteriormente las observaciones interpretación todo eso es entre comillas es un sistema más mecánico que como hablamos que la hermenéutica es una ciencia y un arte la parte de ciencia es la parte investigativa pero la parte de aplicación es la más compleja porque es la que tiene que ver con nosotros y con nuestro cambio. y aparte que es muy personal porque tenemos que recuperar lo que esos autores han dicho tomar lo que yo he entendido realizando todo este proceso y ver cómo vivo a la luz de las implicaciones de esas verdades ¿cómo vivo las implicaciones de esas verdades actualmente? porque como he dicho antes los autores escriben en muchos contextos diferentes imaginaos una profecía necesito saber la verdad que expresa acerca de Dios y cómo eso afecta mi situación actual personal ¿vale? que difiere mucho de nosotros de hecho la aplicación si buscáis libros de interpretación bíblica y de hermenéutica os daréis cuenta que la parte de la aplicación es quizá la más corta la menos extensa de hecho hay muy pocos libros que hablen acerca de la aplicación porque depende del contexto depende de la cultura depende de muchos factores y es un trabajo que necesitamos hacer nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y estas herramientas que ya hemos estado viendo para llegar a la aplicación en nuestra vida ¿vale? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿sí? ¿sí? yo estoy de acuerdo conmigo solamente conmigo para mí es una combinación de asma yo puedo solamente tener esa definición ¿no? sí 100% de hecho la intención de escribir esta frase aquí es justamente equilibrar la otra perspectiva obviamente cuando hablo cuando hablo de dolor no hablo de un dolor destructivo o sea obviamente la Biblia cuando nos confronta no nos confronta para destruirnos sino para salvarnos o sea es un dolor que sana es como el dolor sí justo por eso pone dolido no pone dolido como un dolor pero gracias por puntualizar esto o sea es como cuando tú vas al médico y tienes una enfermedad y el médico tiene que hacerte algo de daño para salvarte tu vida ¿no? en ese sentido así es la Biblia ¿no? por eso cuando me refería a dolido me refiero al efecto sanador que tiene la palabra de Dios cuando realmente la entendemos y la recibimos con la intención original que Dios quiere que nosotros también comprendamos ¿vale? yo creo que ha puesto de Santiago cuando se miraba uno al espejo si uno se ve al espejo y como decía Cristian se ve muy guapo sí sí como yo me veo toda la mañana sí igual normalmente solemos hacer todo lo contrario es más difícil ver nuestros defectos que ver nuestros momentos sí también ya que ponéis el ejemplo nos acostumbramos un poco a nuestro propio rol cuando nos miramos al espejo ahí hay una una tarea de de rebuscar y no conformarnos con lo que vemos así de vuelta sí en cuanto a a lo al 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 contraste que nos provoca la escritura no va acomodando a eso de forma que que ya esto ya lo había visto lo sé y parece que es nuestro propio rostro que a lo largo de la mañana no cambien y algo debe cambiar sí cuando cuando pienso en transformación o sea no pienso en un cambio instantáneo o sea el proceso de ir como dice Santiago a la Biblia como un espejo es un proceso que yo hago todos los días donde todos los días voy entregándome al al regalo que Dios me da de poder mostrarme quién soy yo quién es él y eso lo que genera en mí no es no es un enfoque destructivo porque Dios me dice que yo tengo un problema que no soy tan bueno como yo creo pero no me deja así sino que me muestra sus brazos abiertos para cambiarme ¿no? eso genera humildad y creo que lo que tú estás expresando Antonio es el carácter o la humildad que Dios genera en nosotros donde por un lado vemos lo que somos pero por otro lado vemos a Dios y ya no nos definimos en base a lo que somos nos definimos en base a lo que Dios dice de nosotros a pesar de lo que somos y eso nos permite en el proceso de aplicación nos permite vivir en un momento de tensión lo que los teólogos dicen que es el ya pero todavía no es decir en Cristo ya estamos con Dios pero en nuestra realidad material temporal todavía no estamos con él entonces esa es la intención ¿no? de vivir en este aspecto de tensión ¿vale? eh en que me he perdido un poco vale sí tengo que poner el GPS vale vale como he dicho bueno ya hemos dicho que el objetivo está en la transformación eh y Pablo acerca acerca de la transformación acerca de cómo la Biblia eh tiene el objetivo de transformarnos por eso digo que la Biblia está conectada distintos autores están hablando del mismo tema ¿no? hemos visto el autor de Hebreo hemos visto también el caso de Santiago y ahora en el que la Biblia ¿sí? vale ahora sí ahora ha vuelto como decía Pablo también habla acerca de la transformación y cómo lo la Escritura y estudiar la Escritura tiene el objetivo de cambiarnos y él lo hace en estos términos en primera de Timoteo eh capítulo 1 versículo 5 Pablo le dice a Timoteo dice pero el propósito de nuestra instrucción es decir el propósito la finalidad de estudiar la Biblia propósito de estudiar el Evangelio en propósito de profundizar en estas cosas es y dice el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera así que según Pablo ¿cuál es el objetivo del estudio bíblico? ¿cuál es el objetivo de estudiar hermenéutica? ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿eh? os preguntaría yo ¿por qué estudiamos la Biblia? según Pablo estudiantes de hermenéutica ¿ahá? cambiar nuestro corazón vale más cosas conocer a Dios vale eso es lo que está diciendo Pablo ahí a Timoteo bueno cuando nosotros estudiamos la Biblia estamos instruyéndonos o sea es lo mismo cuando nosotros estudiamos hermenéutica y la aplicamos para espero que todos estemos estudiando hermenéutica para luego aplicarlo cuando estamos estudiando la Biblia no simplemente voy a decir bueno estudia hermenéutica y ahí está o sea el objetivo es que esto lo pongamos en práctica ese es el objetivo ¿no? por lo menos lo que le dice Pablo a Timoteo ahí ¿vale? vale sí para conocer a Dios pero me refiero en el contexto de Pablo en el versículo obviamente estudiamos la Biblia para conocer a Dios ¿vale? venga yo sé lo que pone ¿sí? vale ¿y por qué? ¿por qué escribe eso Pablo? ¿por qué le dice eso a Timoteo? ¡ah! ¡anda! justamente justamente a veces que Rubén es el que entiende un poco la respuesta ¿no? está viendo los comentarios ¿sí? seguro seguro que está viendo la... es verdad le está viendo no lo sabía yo estaba viendo ahí no vale sos un tramposo sos un tramposo ¿vale? no vale por favor sí respeta tú la mía también ¿vale? bueno volvamos un poco al tema que os despistéis un poquito por culpa mía en realidad una de las claves como justamente estamos diciendo porque nosotros no tenemos estas cualidades estudiamos nos preparamos justamente porque necesitamos que se genere nosotros un corazón puro una buena conciencia y una fe sincera y en realidad nuestro corazón es un corazón que está interesado en nosotros mismos constantemente o sea puede que eso nos guste más que nos guste menos pero si nosotros escarbamos un poquito esa es la realidad es la realidad en realidad la aplicación no solamente es ser transformado sino es que yo deje de amarme a mí mismo que yo deje de hacer cosas donde en el fondo el objetivo está el que yo obtenga algo por mí el que yo consiga algo para mí en realidad el objetivo es amar de una forma como Dios ama que nosotros no podemos amar y quiero poneros un ejemplo de cómo funciona esto ¿vale? quiero que te imagines que estás haciendo algo para otra persona puede ser tu jefe puede ser un amigo puede ser alguien que aprecias da igual ¿no? imagínate ¿no? lo quiero ilustrar con un dibujito ¿sí? imagínate que este eres tú y vas a lo que nosotros llamamos el mundo es decir el contexto donde vivimos todos fuera y estás haciendo alguien algo por una persona ¿no? y eres una persona eres un cristiano les das gracias a Dios por lo que estás haciendo de hecho estás trabajando para tu jefe estás trabajando para Coca-Cola y estás poniendo stand y le estás dando gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer un trabajo que te gusta poder estar relacionado con personas o estás dando clases de inglés o estás repartiendo electrodomésticos y tienes una conciencia de gratitud a Dios ¿no? y hasta aquí todo perfecto tu vida está genial ahora imagínate que en medio de este diálogo interno que tú tienes viene alguien y te hace una crítica dura a tu trabajo ¿sí? le dicen mira tu trabajo sabes que es una porquería no me gusta además lo hace de una forma desagradable ¿no? a lo mejor tu jefe no está satisfecho con los resultados o tus alumnos de inglés pues no te hacen caso no le importa o no te tienen en cuenta no te consideran ¿no? a ver amas de casa mujeres a lo mejor llega tu marido y no te dice que la comida está muy buena es más le dice mira es que no está tan buena como la de mi madre ¿sabes? es que o sea ¿sí? o a lo mejor resulta que hay un compañero de la facultad que te ha quitado los apuntes y ha sacado mejor nota que tú ¿sí? ¿verdad? ahora la cuestión es ¿cómo responde uno a una situación así? ¿qué pasa? ¿sí? ¿cómo acaba? ¿cómo acaba uno? ¿qué genera esto en el corazón de una persona? ¿sí? te lo voy a decir yo amargura amargura o sí amargura a ver un momento un momento un momento un momento que tengo que terminar lo que tengo aquí delante me queda bastante un momento el no expresar las cosas no significa que no tengas amargura dentro de ti la amargura es un sentido de tener un corazón descontento y triste y no tiene por qué expresarse con palabras ¿vale? pero dejadme que continúe un poquito ¿vale? puedo generar puedo responder con indiferencia que es el caso este con ira con enfado de muchas formas distintas ¿vale? ¿sí? ahora ¿por qué me pasa esto? ¿por qué ocurre esto? ¿por qué respondo así? cuando yo hago algo por alguien y no es agradecido o cuando tengo envidia ¿por qué pasa esto? imagínate que tú estás en medio de estas circunstancias que eres cristiano y te acuerdas y dices ahí va esta mañana leí en mi devocional Colosenses 3.23 ¿sí? y me acuerdo que el Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibir la recompensa de la herencia es a Cristo Jesús a quien servís ¿no? y de pronto de pronto Dios usa este versículo para que me dé cuenta de que mi respuesta es la realidad de que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por amor lo estoy haciendo por amor a mí mismo pero no lo estoy haciendo por amor a Dios porque si lo estuviera haciendo por amor a Dios estaría sirviendo sin esperar nada a cambio no me sentiría triste si otra persona saca mejor nota que yo ¿sí? y de pronto me di cuenta de que viendo la Biblia como un espejo veo el reflejo y veo que en mi corazón mi corazón está lleno del mundo está lleno de lo que el mundo me puede dar de la aceptación del amor de imagínate cualquier cosa da igual imagina lo que sea ¿sí? rasco en mi corazón y descubro que me duele demasiado lo que dice mi jefe que no sabe valorar mi trabajo pero además que no soy capaz de expresarlo bien porque o bien me da miedo que me pueda despedir tengo temor a las personas o que pierda mi trabajo me da miedo de perder mi situación económica o quizás soy tan orgulloso que soy capaz de gritarle a mi jefe para que él sepa de lo que realmente es justo y no estoy dispuesto a que nadie critique mi trabajo o igual me voy de ese trabajo porque no quiero soportar esta situación tan dolorosa no puedo soportar a mi jefe y esto pone en evidencia realmente que no tengo un corazón puro porque como he dicho antes lo que hago no lo hago por amor a Cristo lo hago por amor a mí y lo que puedo obtener que no tengo una conciencia buena porque en realidad quien yo soy depende de lo que los demás piensen de mí no tengo una conciencia pura acerca de quién soy yo necesito que esa conciencia sea refinada por lo que los demás me muestren de quién soy yo y si alguien toca mi identidad eso me duele demasiado porque es una identidad muy débil pero tampoco tengo una fe sincera porque aunque yo digo que creo en Jesús y soy cristiano lo que estoy haciendo no lo hago porque Jesús me ama sino porque necesito que los demás me amen y necesito ser confrontado por la palabra de Dios para estar realmente en una actitud donde descubro cuánto necesito de nuevo experimentar el Evangelio el amor de Dios e ir hacia Él esto es algo cotidiano en nuestra vida la aplicación es algo que nosotros ponemos en práctica no cuando estoy sentado y hago mi estudio bíblico y hago todo este proceso y digo ah, esta es la aplicación no, la aplicación es algo que me llevo y lo incluyo dentro de mi forma de vida eso es lo que esa es la intención que Dios tiene al escribir la Biblia y al expresar lo que Él expresó que yo vea finalmente mi idolatría vea la clase de persona que soy como dice Santiago y que me vuelva a enamorar de Jesús porque el objetivo finalmente es que Cristo esté en mi corazón no vaya al mundo a robar cosas del mundo no vaya buscando en otras personas en mi vida en mis proyectos lo que lo que va a generarme una verdadera identidad sino que eso lo haga Cristo y una vez que esté lleno de Jesús ocurre algo fantástico cuando yo esa aplicación afecta a mi corazón y cuando yo encuentro esa transformación a través de la verdad de Dios lo que encuentro es que Dios me ama que Dios sigue amándome y cuando estoy lleno del amor de Cristo cuando yo tengo esa experiencia ¿sabéis qué puedo hacer? puedo hacer algo increíble cuando Dios produce y transforma nuestro corazón no nos deja ahí sino que nos regala la posibilidad de volver al mundo y poder hacer algo que no podíamos hacer antes dar puedo hacer la comida a mi marido y si él no me lo agradece no estoy diciendo que no tengas que agradecerlo si mi marido no me lo agradece no siento amargura ni tristeza si me lo agradece genial si no me lo agradece no pasa nada yo lo hago por amor de Cristo ¿sí? si mi jefe me trata mal vale lleno de Cristo puedo ir a mi jefe y expresarle de una forma respetuosa que es lo que opino de la situación sin gritar ¿sí? de hecho el resultado de la transformación es un tipo de vida que yo no puedo vivir es un tipo de vida que se corresponde justamente con el tipo de persona que yo no soy y que solamente Dios puede producir en mí ¿sí? y soy capaz de vivir con un gozo verdadero ya mi vida no depende de cómo estén las circunstancias de aquí ya no depende de si tengo pareja o no tengo pareja si tengo una casa más grande más pequeña un sueldo más grande más pequeño más o menos necesidad económica sino que depende de lo que Dios ha dicho de mí y de su cuidado en mi vida ¿sí? así que disfrutar de las cosas que Dios nos da no es malo el problema es cuando esas cosas se convierten en un ídolo cuando se convierten en un centro de nuestra vida todos aquí voy a repetirlo todos aquí tenemos cosas que se convierten en centralidad en nuestra vida y cuando nosotros vamos a la Biblia lo que Dios quiere es que la Biblia sea un espejo para que veamos esas realidades lo que Dios quiere es liberarnos de esas de esa esclavitud de esos ídolos ¿sí? ¿vale? bueno intenta explicar cómo funciona esto de la transformación y de la aplicación ¿sí? antes de pasar a la siguiente a la siguiente parte que es más cortita ¿vale? un poquito más corta quisiera dar unos minutos si alguien quiere preguntar algo si quiere hacer alguna observación si quiere si quiere confesar algo ¿no? sí bueno vale vamos al punto B ¿sí? punto B dice la pregunta clave de la aplicación es muy importante lo que lo que se expresa en esta parte ¿sí? la pregunta clave de la aplicación es ¿cómo debería vivir según este pasaje? ¿sí? y esto es muy importante porque hay una tendencia a que nosotros directamente pensemos en la aplicación desde el enfoque de vale yo antes hacía esto y ahora tengo que hacer otra cosa y ese no es el objetivo de hecho esa forma de hacer una aplicación no es no está basada en el evangelio ¿vale? no es cristocéntrica ¿sí? vamos a recordar rápidamente cuáles eran las tres preguntas claves para cada uno de los pasos de la interpretación bíblica he empezado recordando esos tres pasos el primero dijimos que era la observación ¿sí? ¿quién se acuerda de la pregunta clave que se hacía para la observación? ¿qué pregunta se hace? sí esas son las preguntas que se utilizan para extraer información del texto ¿vale? pero yo me refiero a había una pregunta general que indica cuál es la finalidad o el objetivo de la observación ¿os acordáis? si no este pasaje ¿qué dice este pasaje? luego en la etapa de interpretación hay otra pregunta también general ¿sí? que es la siguiente venga Rubén ¿qué significa este pasaje? eso no está en la presentación así que está tirando de apunte y luego la última pregunta no está bien genial ¿vale? hemos dicho el primero que dice este pasaje la interpretación ¿qué significa este pasaje? ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿y de qué habla? ¿vale? y por último lo que ha dicho la aplicación que está justamente aquí es ¿cómo debería vivir yo según este pasaje? por ejemplo yo cuando leo un texto bíblico ¿vale? yo tendría que preguntarme vale imaginaos yo leo el texto de primera de Timoteo 1.5 o leo el texto que acabo de leer de Colosenses 3.23 una forma de poder acercarme esto es decir ¿qué dice de ti y de mí este pasaje? ¿qué está diciendo de ti y de mí? ¿vale? ¿qué relación tiene lo que le está diciendo Pablo a Timoteo conmigo y contigo? y esta pregunta es una pregunta mucho más centrada en el Evangelio es decir no se trata de acercarme a ese texto y decir bueno ¿qué me está diciendo Dios que yo tenga que hacer? sino primero ¿qué está revelando ese texto? ¿qué me está mostrando? ¿cómo está funcionando? como un espejo para expresarme algo acerca de mi persona que yo no veo ¿sí? como digo esto es una forma de aproximarse al texto mucho más centrada en el Evangelio y para responderla necesito conocer cuál es la historia que recorre toda la Biblia ¿vale? toda la Biblia y la historia que recorre de cabo a cabo de tapa a tapa la Biblia es la siguiente es muy fácil esto se define y se sintetiza en una única frase Dios es bueno y yo no lo soy Dios es bueno y yo no lo soy esta es la línea del Evangelio ¿sí? hay un autor que alguno de vosotros os sonará que se llama John Newton no sé si alguno lo conocéis si lo conocéis John Newton John Newton además de compositor de algunos himnos por ejemplo Amazing Grace ¿no? Gracia Asombrosa fue un marinero realmente era un trataba se llamaba un traficante de esclavos ¿vale? se dedicaba a tratar con personas a venderlas y aparte era una persona que se ganó una reputación por ser bastante libertino ser una persona con una vida bastante criticable ¿no? aparte bueno hablaba bastante mal pero tenía una madre que oraba y esta madre oró por él durante años durante un montón de años para que se convirtiera en cristiano algo que parecía imposible y finalmente a los 39 años John Newton conocía a Cristo y eso transformó su vida lo transformó ¿no? 43 años más tarde en su lecho de muerte él después de toda esta etapa este proceso de vida él dejó registrado esto dijo aunque mi memoria casi se ha ido dos cosas recuerdo muy claramente que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador estas son las mismas palabras que Pablo escribió a Timoteo cuando le dijo palabras fiel y dignas de ser acertadas por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero me llama mucho la atención esto porque Pablo en la etapa final ya de su vida él reconoce que él es el primero de los pecadores cuando una persona que lleva tantos años siendo cristiana debería decir a ver yo aquí soy el mejor cristiano de todos o sea he fundado iglesias he discipulado a mucha gente he llevado a Cristo a todos sitios me han pegado me han golpeado yo tendría que levantar la mano y decir perdonad chicos yo aquí soy el mejor de todos y justamente Pablo al final de su vida lo que dice es justamente lo contrario levanta la mano y dice ¿sabéis una cosa? yo soy el peor de todos esto es una vida transformada por eso el objetivo de estudiar la Biblia como digo y de estudiar el Evangelio y de aplicarlo es que nos convirtamos en personas humildes porque en realidad no es que Dios nos quiera destruir con esto sino Dios nos quiere liberar ¿vale? así que cuando yo voy a interpretar y a observar interpretar y finalmente aplicar un pasaje lo más importante que debo recordar es esto es el Evangelio eso es lo más importante ¿sí? vale ¿cómo afecta esta realidad? ¿cómo Dios me muestra en los pasajes que yo soy un pecador y que Él es un gran salvador que me ama y que haz más cosas tengo que utilizar eso es como un avión no puedo quitar un ala no puedo enfatizar mi pecado sin enfatizar la gracia de Dios y su amor y no puedo enfatizar la gracia de Dios sin mostrar la realidad de quién soy yo las dos cosas son importantes ¿sí? así que la aplicación más importante cuando leo la Biblia no es lo que yo debo hacer no es como yo debo hacer las cosas no es lo que Dios me pide que yo haga ¿sí? sino como Dios en el pasaje me asegura que me ama porque lo único que tiene poder para cambiar mi corazón lo único que tiene poder para moverme a hacer algo es el amor el amor de Dios ¿sí? así que haciendo justamente enfocando estas dos cuestiones es como yo puedo extraer un montón de aplicaciones prácticas para mi vida cuando leo el texto bíblico ¿no? después de todo este proceso que tengo que hacer investigativo ¿sí? ahí en vuestros apuntes tenéis algunas preguntas relacionadas con el texto algunas preguntas de aplicación relacionadas con el texto Nico la semana que viene él va a dedicar la clase a enseñar acerca de un paradigma para saber aplicar correctamente los textos bíblicos en nuestra vida a través del evangelio ¿sí? entonces él se encarga de eso y yo quiero mirar rápidamente me quedan ya nada diez minutos para que veamos catorce preguntas que van a ser de bastante utilidad cuando busquéis aplicarlas ¿sí? aplicar el texto de vuestra vida no están aquí ¿vale? se me olvidó ponerla ¿o no ha llegado? no, no está bueno, da igual yo las digo ¿vale? las digo poco a poco y así las vais las vais escribiendo pregunta número uno ¿encuentro algún atributo de Dios por el cual lo debería alabar? las palabras son atributo y alabar ¿vale? la segunda pregunta ¿encuentro alguna bendición por la cual debería agradecer? tercera ¿encuentro algún conocimiento nuevo que debería recordar? cuarta ¿encuentro algún pecado que debería dejar o confesar? quinta ¿encuentro algún mal hábito que debería abandonar? sexta ¿encuentro algún mandamiento que debería obedecer? séptima ¿encuentro alguna oración que debería orar? especialmente cuando leemos los salmos octava ¿encuentro alguna condición que debería cumplir? por ejemplo los requisitos de los ancianos novena ¿encuentro algún ejemplo que debería imitar o evitar? esta pregunta es muy útil cuando nosotros leemos quizá leemos algún relato bíblico en el antiguo testamento ¿no? imitar o evitar décima ¿encuentro alguna verdad que debería creer? ¿vamos bien? sí onceava ¿encuentro alguna promesa que debería clamar? doceava clamar del verbo clamar doceava ¿encuentro algún versículo que debería memorizar? esto cuando estáis leyendo números podéis aplicarla bien trece treceava ¿encuentro alguna creencia que debería corregir? ¿sí? hay algo que yo durante mucho tiempo he creído que era de una forma y resulta que no era así y la última catorceava ¿encuentro algún área de mi vida que debería entregar a Dios? vale estas son ¿qué? chicos una cosa que me gustaría a ver si pudiéramos ver rápido pasa que va a ser difícil pero bueno tengo ocho minutos ¿sí? me gustaría que viésemos un texto que no nos dio tiempo en una de las clases que yo estuve con vosotros que es Jeremías 18 versículos del 1 al 6 abrir la Biblia vamos a tratar de mirarlo rápidamente vamos a tratar de llegar a la aplicación y vamos a tener que dar saltos rápidos pero la intención es que veáis cómo obtener una aplicación de un texto del Antiguo Testamento que está hablando acerca de el pueblo de Israel etcétera etcétera ¿vale? ¿sí? Jeremías 18 del 1 al 6 ¿sí? bueno empiezo leyendo yo dice palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras entonces descendía a casa del alfarero y aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla ¿vale? vamos esos primeros 6 versículos primera pregunta ¿qué es esto? rápido rápido ¿sí? son palabras son letras que están juntas eso lo sé ¿qué más? el inicio de una profecía ¿vale? ¿es real o es figurado? lo que aquí se relata ¿el qué? no no es lo mismo es real es real vale es real o sea aquí se está describiendo de algo Dios le dice algo a Jeremías y se va a un sitio y ahí está viendo algo real ¿sí? vamos a leer los versículos del 5 al 6 dice entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero declara el Señor he aquí como el barro en manos del alfarero así vosotros así sois vosotros en mi mano casa de Israel ¿vale? esto es real o es figurado? digo en el texto mi fe puede ser de muchas formas el texto esto es real o es figurado? la profecía pero realmente lo que él está lo que está diciendo es es algo figurado desde el punto de vista de que está ilustrando lo que ha visto Jeremías con algo que Dios le está diciendo acerca al pueblo de Israel ¿vale? muy importante importante porque este texto a veces lo he escuchado yo hay gente que ha predicado y ha compartido este texto diciendo que el barro somos nosotros pero en este texto en el contexto actual ¿quién es el barro? el pueblo de Israel o sea no somos nosotros la casa de Israel los israelitas ¿vale? ¿sí? vale versículos del 7 al 2 donde dice en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar de derribar y de destruir ¿vale? sigue hablando Dios a Jeremías en la profecía pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar pero si hace lo malo ante mis ojos no obedeciendo mi voz entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo así dice el Señor he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras mas ellos dirán es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme la terquedad de su malvado corazón yo sé que aquí tendríamos que hacer observaciones habría que hacer un montón de preguntas no hay tiempo no hay tiempo así que ¿cómo interpretamos este texto? ¿cómo entiendo yo este texto? ¿qué necesito saber primero? una de las cosas que dijimos en interpretaciones es que yo necesito saber qué significa en el contexto en el que fue escrito hasta que yo no sepa lo que significa este texto en el contexto y lo aplique a Israel y lo entienda no puedo traerlo al contexto actual no lo puedo traer aquí al siglo XXI ¿vale? una pregunta muy relevante ¿cuándo está recibiendo Jeremías esta profecía? ¿en qué momento histórico del pueblo de Israel? antes de el exilio ¿no? la invasión el exilio esto es muy importante es algo tremendamente relevante porque Dios está comunicando algo antes del exilio nosotros sabemos que luego ¿qué pasó con Israel? fue exiliada ¿por qué fue exiliada? ¿ah? ¿vale? porque no escuchó a Dios porque no tuvo en cuenta lo que Dios estaba diciendo ¿no? ahora ¿qué está diciendo el texto en sí? ¿qué está comunicando acerca de Dios? ¿qué es lo que dice? ¿el texto habla acerca de naciones que se levantan que no se levantan ¿qué es? ¿ah? ¿vale? ¿vale? eso es una cosa que dice el texto ¿qué más cosas dicen? mira cómo empieza el versículo 7 en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar de derribar y de destruir ¿eh? la soberanía de Dios ¡ah! vale que está hablando de que Dios es soberano ¿vale? o sea lo que está diciendo Dios es que con Israel es tan soberano como alguien que hace vasijas con lo que construye o sea que Dios en un momento si tiene el deseo de romper esa vasija la puede romper y puede hacer lo mismo con cualquier nación puede hacer igual o sea Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere cuando quiere ¿no? como dice el versículo 7 cuando Él quiere como quiere ¿no? y como ha dicho Pedro Dios también tiene la soberanía de cambiar de parecer y no destruir una nación si esa nación se arrepiente ¿ah? qué interesante qué interesante la profecía que Jeremías está haciendo o que Dios le está dando a Jeremías contra Israel lo que está diciendo es que es una advertencia es una advertencia o sea Dios no está diciendo te voy a destruir te estoy advirtiendo a Israel de lo que voy a hacer si tú no te vuelves ¿no? de hecho las advertencias el objetivo que tienen es de evitar un dolor mayor o sea lo que Dios quiere es que su pueblo no reciba el juicio yo esta mañana estaba hablando con Ismael y con esto casi que acabamos ya porque luego tengo que predicar tengo que guardar un poco de energía pero le estaba diciendo acerca de cumplir sus responsabilidades y que si él no cumple sus responsabilidades papá y mamá van a tener que retirar cosas que le gustan por su bien y él lo escucha esto como una amenaza pero es una advertencia porque lo que nosotros queremos es su bien para él ¿vale? y esto es justamente lo que Dios estaba haciendo aquí ¿no? de forma muy que no da tiempo casi a verlo la aplicación una de las aplicaciones de esta profecía como digo no es que nosotros seamos el barro que Dios moldea sino que esta profecía ¿qué muestra de Dios? muestra que Dios es soberano y está tan comprometido en amar a su pueblo que es capaz de usar la disciplina que puede incluir el dolor para que no lo abandonemos y no nos dañemos a nosotros mismos esa es la aplicación de hecho es lo que hizo Dios con su propio pueblo con Israel lo llevó al exilio pero luego lo trajo del exilio ¿sí? y nada tenía aquí otro ejemplo para compartir con vosotros pero ya no da tiempo así que lo dejamos ahí gracias por vuestra paciencia y atención gracias gracias Gracias.